En la ciudad de Tuzla Gutiérrez, la presencia de la papauza en la Cerón y entre otras frutas regionales de Chiapas han disminuido por la llegada de frutas exóticas en los centros de Abasto. En una entrevista con Manuel Jonapa, jefe del Museo Botánico de la ciudad de Tuzla Gutiérrez, nos comentó que en los mercados públicos se venden diversas frutas que provienen de otros países, lo cual ocasiona que las frutas regionales pierdan interés. Sin embargo, hay otras que han sido opacadas ya por otras frutas que van trayendo de otros países, como el caso del liche, el caso del rambután, el caso del mangostán, que son frutas que vienen de otros países y van enterrando las frutas que eran nativas aquí de Chiapas, como el nancerol, como la papauza, la chincuyas, otras frutillas silvestres, como el caso de la piñuela, que anteriormente la encontrábamos mucho en los mercados, las vendían en canastos y actualmente ya no se encuentran, ya no son tan comunes. Las condúas también, unas frutas que son de unas enredaderas que en los lugares donde hacen la caña de azúcar, ahí se dan estas enredaderas y las ponían alrededor del perol y las cocían y las sacaban en dulce. El coyol también, que es también una fruta muy de esta zona, que la hacen en dulce. El cupapé, que también es parte de las frutas que se dan aquí en el estado y que son muy preciadas para algunos. Cada vez se van viendo menos estas frutas en los mercados de Chiapas. Cabe destacar que Chiapas cuenta con una gran biodiversidad y climas, por lo que hay más de 11.000 especies de frutas y verduras de la región del estado. Conozcamos una de las frutas regionales exóticas que actualmente es muy complicada de encontrar dentro de los centros de abastos de la capital chiapaneca. Romerias caratas, conocida vulgarmente como piñuela, es uno de los frutos que encontrábamos comúnmente en los mercados. Era muy buscado por la gente porque da un sabor ácido y la gente lo preparaba con dulce o para hacer aguas frescas. Entonces aquí tenemos en el jardín botánico, está la fruta empezando ya a madurar. Cuando ya se torna madura, toda una coloración rosa, un rosa mexicano, que es cuando ya está en su punto, ya que si la cortamos cuando todavía no está buena, es blanca, blanquecina y llega a lastimar la lengua por una proteína que tiene la fruta, que de hecho es pariente de la piña y que ataca la lengua, empieza a dar picazón en la lengua. Entonces tenemos que tener cuidado, tiene que estar muy madura ya la fruta para que podamos consumirla. Pero en los mercados le encontrábamos, de hecho la vendían en bolsitas esta fruta, la piñuela, y actualmente ya es un poco rara encontrarla. Se encuentra todavía, de repente alguien la trae, pero la gente casi no la consume porque ya no la conoce. Entonces pues aquí en el jardín botánico la tenemos en plena fructificación, pueden ver ahí el montón de frutillas y vengan a conocer aquí en el jardín botánico esta fruta de Chiapas. El jefe del museo botánico invitó a la ciudadanía a que conozcan y prueban las diversas frutas regionales, ya que tienen diferentes nutrientes que ayudan a la salud. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.